Hola Willy fans, pues nada, como os dije el otro día que me acompañasteis a coger los tomatitos de la mata ecológicos, que aquí están, vamos a hacer hoy una conserva de tomate, ¿para qué? Pues para, porque se le puede dar infinidad de utilidades a nuestros botes de tomate, muchísimas, desde para guisos, para hacer ensaladas, para hacer frito, para muchísimas cosas, y si no tenéis huerto, pues da igual, aprovechar las ofertas que hay de tomates, porque en esta época están muy económicos, y podéis hacer vuestra conserva para el invierno, que suben muchísimo los precios de los tomates, entonces ya tenéis ahí vuestra reserva de tomate, que no tiene nada que ver con los botes que venden, de conserva, porque esto es muchísima la diferencia, si no, probarlo, y ya me lo diréis, entonces vamos a hacer nuestras conservas de tomate, como la hago yo, llevo 30 años haciéndola así, y la verdad que me ha ido bien, habrá gente que le ponga más ingredientes, o que la haga de otra manera, pero bueno, yo voy a compartir mi manera de hacer la conserva, ok, entonces, mirad, mirad este bote, es del año pasado, y tiene una pinta, bueno, es que te haces una ensalada, y se queda buenísima, y este me queda un, este y otro, o sea, que ya me toca hacer más este año, y hacer reserva ya para el año que viene, entonces vamos a empezar con nuestra conserva de tomate, vale, voy a bajar el vídeo para que lo veáis bien, ok, vale, lo primero que vamos a hacer, bueno, deciros que yo utilizo botes ya reciclados, vale, pero reciclados de, cuando acabáis el producto del bote, nunca, nunca un bote que hayáis hecho conserva de tomate, lo volvéis a utilizar, ¿por qué?, porque os puede entrar aire, y entonces entra la bacteria, y estropearos vuestro tomate, yo cuando tiro, cuando gasto un bote de mi conserva de tomate, el bote lo tiro al reciclado del cristal, ¿vale?, y sigo guardando otros botes nuevos, por ejemplo, este, es de aceitunas, este también, este creo que es de guacamole, porque la etiqueta, os tengo que decir que yo antes de usarlo, lo hiervo en agua, hiervo agua, los meto dentro un minuto, los saco cuando esté el agua fría, y los lavo, y así se han esterilizado, por si hay alguna bacteria o algo, porque tener en cuenta que yo estos botes los tengo un año guardados o más en un cajón, entonces me gusta esterilizarlos con agua hirviendo, y evito, pues, si hay alguna bacteria, alguna cosa, y otro bote, que este, pues, no sé si era de mermelada, de tomate, entonces me he preparado cuatro botecitos, ¿ok?, mis tomates, y aquí tenemos agua hirviendo para escaldar nuestros tomates, entonces, vamos a empezar, nunca escaldar todos los tomates juntos, ¿por qué?, porque primero quema mucho, y segundo, si se enfría el tomate, la piel ya no sale igual, entonces yo voy haciéndolo, voy echando cuatro o cinco, cuando veo que quedan dos, echo otros cinco, los tengo, pues, unos treinta segundos, o así, según la piel del tomate ya le pillaréis el truquillo, porque algunos con treinta segundos ya pelan bien, y otros, pues, hacen falta un poquito más, entonces vamos a echar nuestros tomates, voy a echar uno, mirad, estos los he cogido de pera, porque son los ideales para hacer conserva, pero que si tenéis un huertecito y los tenéis redondos, pues, también sirven, ¿ok?, vale, voy a echar tres, cuatro, cinco, seis, voy a echar ocho, porque son medianitos, voy a echar ocho, y los voy a dejar unos treinta segundos, y los voy a sacar con este utensilio que se utiliza para los espaguetis, y para lo que queráis, pero bueno, yo lo utilizo para sacar los tomates. Y nada, y deciros eso, que este tomate luego está súper sabroso y riquísimo, y a la semana que viene, con esta conserva que vamos a hacer, vamos a preparar una ensalada murciana, que ahora para el calor es ideal, fresquita, fácil de hacer, y utilizando nuestros tomates, ¿vale? Y, bueno, ya os iré diciendo cositas que hago yo con los tomates, que son muchísimas, la verdad. Bueno, voy a ir sacándolos. Bueno, ahora quemó un poco, voy a probar, a ver si sale bien la piel. Sí, como sale bien la piel, voy a sacarlos. Voy a sacarlos. A ver, no sé si lo veis bien. Vale. Tienes que tener cuidado de no cogerlos enseguida, porque la verdad que se ponen quemando. Bueno, de momento no voy a echar más, ¿ok? Voy a trabajar con estos que tengo aquí. Vale. Cuando ya me queden dos o tres, seguiré echando en el agua. Bueno, esto quema un poco. Voy a esperar que se enfríen. Vamos a esperar un minutito que se enfríen. Mirad. Yo cuando hago alguna conserva y quiero regalarle a algún amigo o alguien, mirad cómo lo decoro. Le hago una etiquetita, la imprimo en papel adhesivo, y luego una tela roja de esas baratitas, compro, y le hago un circulito y lo adapto con una cuerdecita a la tapadera. Y a veces, pues, tanto el dulce de tomate, que lo tenéis en el canal, o una conserva de tomate, si os hacéis mucha y queréis regalar a algún amigo o algún familiar o algo, pues se lo dais así y, bueno, y es una monería. ¿Vale? Es una idea que os doy. Bueno, veis, esto ya está. Esto se enfría enseguida. Y vamos a ir echando aquí las pieles en un plato que me he preparado para echar las pieles. Y sale, bueno, esto va súper rápido. Mirad, ya tenemos uno. Que coja, que no quemen tanto. Vale, le saco lo de aquí y le, y va súper rápido. La piel sale sola. Mirad qué rápido es. Ya tenemos otro. Este quema mucho. Este también. No sé por qué unos queman más que otros. Se ve que son más calientes. Vale, ya tenemos tres. Esto va súper rápido. Vale, cuatro. Ahora, como nos quedan solo cuatro, voy a ir echando ya otra tandita de tomates al agua hirviendo. Echaré cinco. Voy a echar cinco y los voy a dejar mientras que pelo otro tomate. Esto ya va súper rápido. Bueno, me quedan dos. Voy a sacar estos de aquí ya. Los pongo. Calcular bien donde ponéis los tomates recién sacados para pelar primero los más fríos. Y no quemaros las manos, claro. Vale, aquí me quedan dos de la primera tanda. Que ya están finiquitados. Bueno, ya tenemos aquí nuestra primera tanda. Estos dos los acabo de sacar. Y voy a sacar los otros tres. Los voy a poner detrás. Para saber que son los más calientes. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a meter cinco más. Bueno, deciros que los tomates tienen que estar muy rojos. Muy rojos, muy rojos, ¿vale? No se vale que estén de color así rojo pero que estén duros. No, porque la conserva luego al pelarlos os vais a quedar alucinando de que están como verdes. Entonces el tomate para conserva cogerlo pero bien, bien rojo. Tenéis que cogerlo más durito de la masa. Bueno, vamos a echar cinco más. Y hoy vamos a hacer, pues a ver si nos salen tres botes. ¿Por qué? Porque ya que nos ponemos, no poneros a hacer un bote de conserva solo. Porque gastáis gas, gastáis trabajo y si hacéis cuatro o cinco vais a gastar casi el mismo trabajo una vez que os ponéis que si hacéis nada más que un bote. Entonces yo pues siempre me espero a tener una cantidad para hacer cuatro o cinco botes. Y para tampoco cansarme porque un día me regalaron cuatro cajas de tomates grandes y estuve una tarde entera haciendo tomate. Las manos se me quedaron, bueno, todas arrugadas de tanto tomate. Y eso era un no parar y no tener final. Bueno, me quedan dos. Voy a sacar dos más. Para que se vayan enfriando. Bueno, tres más. Voy a dejar dos. Y voy a seguir pelando. Bueno, sabéis que el zumo de tomate... Ahora veréis lo que hago yo con el jugo de tomate que queda de la conserva. Bueno, me pego unos lingotazos, como dicen. Ahora voy a sacar estos dos. Voy a sacar estos dos. Y voy a poner tres o cuatro más. Que yo creo que para nuestros cuatro botes... Uy, jolín. Que casi me quemo la mano. A ver, este que está madurito. Vale, dos. Y tres más. Vale, chicos. Voy a pausar y voy a acabar de pelar mis tomates. Ya sabéis cómo hacerlo. Mirad, aquí están enteretitos, sin piel. Y voy a pelar los que quedan. Y ahora vengo. Bueno, ya tenemos todos nuestros tomates pelados. Y ahora, ¿qué hago con la piel que le he sacado? Pues mirad, yo reciclo todas las pieles de la verdura, de las patatas, de la cebolla. Todas las pieles que saco de la fruta, todo. La cáscara de huevo. Todo lo reciclo en un botecito. Y cuando lo tengo lleno lo bajo a un cajón que tengo de madera. ¿Por qué? Porque esto, con un poquito de tierra y con restos de plantas, hace un compost. Que es un abono natural. Entonces lo voy a echar a mi cubo de reciclado. Y vamos ahora a hacer a partir nuestro tomate. Vale. Mirad, hay gente que sé que le gusta hacer el tomate entero de pera. Quitarle nada más que esto y hacerlo entero. Pero a mí me gusta partirlo en dos o tres trozos. ¿Vale? Porque yo lo utilizo para ensalada y todo. Entonces le saco esta parte blanca. Se la saco. La parte dura. Esta que tiene aquí el corazón. Y le quito, con el dedo, le quito las semillas. ¿Veis? Y se queda el tomate sin semillas. Con el dedito lo vacío y lo dejo sin semillas. Y lo voy echando a mi cuenco. Que el tomate es muy gordo. Pues lo parto en tres. ¿Veis? Le saco lo blanco. Y con el dedito le saco la pulpa y las semillas. ¿Por qué? Porque esto está duro. Y luego no sale bueno. Y la semilla pues se le quita. Y se deja nada más. Que lo que es la molla del tomate. El otro día me escribió una chica de Uruguay, de Montevideo. Me escribió en el tutorial del dulce de tomate. Y me dijo que, como dije que iba a hacer la conserva, me dijo que ella se había querido copiar de su madre. De una receta que hacía su madre. Pero que no la sabía cierta. Y que le echó, ¿veis? Como dejó la molla. Y que dejó, que le puso un montón de ajo a la conserva. Y que cuando se la fue a comer, que era una bomba. Y dice que no se la pudo comer. Yo, la verdad que nunca le he puesto ajo a la conserva. Pero me supongo que en otros países, pues sí que le pondrán otros ingredientes o algo. De todas formas, si me veis de algún país, que no sea España o de otra región, que hagáis la conserva diferente, pues me lo decís. Porque me encanta saber ideas nuevas de cómo hacer las cosas. Bueno, y así, pues vamos haciendo todo el tomate. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a empezar a embotar, como digo yo. Ay, que se me cae un tomate. Para irse, no sé ya los tomates que tengo vacíos. Vale, ya tenemos aquí una cantidad de tomates partidos, ¿vale? Entonces vamos a abrir un bote. Y vamos a ir metiendo trozos de nuestro tomate ya limpito. Vamos a ir metiendo. ¿Veis que parece lleno? Error. No está lleno. Mirad. Vamos a chafar bien. Para que quede todo aquí compacto, ¿vale? Que no quede aire. Mirad si aún cabe aquí. Y si vemos que hay mucha agua, vaciamos un poquito en el plato. Y seguimos llenando. No sabéis la cantidad de tomate que puede caber en un bote. Mirad, con todo el que he pelado, y aún no lleno un bote. Imaginaros los tomates que cogen en un botecito de estos. Yo suelo hacer botes medianos. De vez en cuando hago unos más grandes por si tengo invitados y hago una ensalada grande. Pero estos medianos van muy bien porque cuando los abres no se te estropean. ¿Lo veis? Los voy compactando. Y se está quedando el tomate aquí. Aún le cabe un tomate más. ¿Habéis visto la cantidad de tomates? Pues creo que para los cuatro botes no va a dar. Ya lo veréis. Escurrimos el caldo. Vale, pues este ya sí que lo tenemos. Escurro un poquito de agua, compacto. Vale. Pues ya tenemos un bote de tomate lleno. Ahora, ¿qué hago? Pues cojo un pellizquito de sal, lo pongo por encima, y lo tapo. ¿Vale? Y aquí tengo ya mi primer bote de tomate. Pues nada, vamos a por el segundo. Ya veis que he utilizado bastantes tomates. Bastantes. Y para hacer solamente un bote. Seguimos sacando la pulpa. Voy a ir un poquito más deprisa. La velocidad es por la costumbre de hacer. Porque ya os digo que he hecho muchísimo conserva. Pero muchísima. Incluso he hecho conserva de tomate frito. Con leña. Bueno. Espectacular. El tomate frito con leña. Espectacular. Si podéis hacerlo. Os hacéis unos espaguetis con ese tomate frito. Y es espectacular. Bueno. Ya tengo el plato lleno. ¿Sabéis lo que voy a hacer con este plato de jugo de tomate? Y de los corazones del tomate. Pues lo voy a colar en un colador. En una cacerola. Y me voy a guardar el zumo del tomate en el congelador. Porque cuando acabe de hacer la conserva. Y me voy a tomar un vaso de zumo de tomate. Buah. Fresquito. Espectacular. Y me voy a colar. Mirad. Voy a colar. Y me voy a colar. Y me voy a colar. Bueno. Aparte. Es antioxidante para la piel. Tiene un montón de vitaminas. Y recién molido. Como lo he hecho ahora. Recién hecho. Bueno. Es una pasada. Mirad. Este zumo de tomate. Lo voy a meter en una botellita. Y al congelador. Bueno. Y voy a seguir haciendo los botes. Y cuando estén todos. Os digo. Como hay que ponerlos. Para que se queden herméticos. Bueno chicos. Pues ya está. Ya he embotado. Mil tomates. Que no me han salido cuatro botes. Me han salido tres. Entonces. Este. Es el que habíamos hecho ya. Este es otro. Que lo vamos a poner. Acordaros. Una pizca de sal. Y lo cerramos. Y he hecho este pequeñito. Porque no tenía más tomates. Y lo voy a tapar. Y ahora que hacemos. Con estos botes de tomate. Pues vamos. A hacer los herméticos. Para que duren. Muchísimo tiempo. Sin que les pase. Entonces. Vamos a coger. Una olla. Que sea. Más alta. Que nuestros botes. Y vamos a meter. Nuestros botes. Y que vamos a hacer ahora. Que tenemos nuestros botes dentro. Llenarlo de agua. Hasta. Un dedo. O dos. Más arriba. Del bote. Para que quede el bote. Completamente. Sumergido. Porque si lo dejáis. Que no esté sumergido. Entonces. No se va a hermetizar. Y va a pillar aire. Entonces tiene que cubrir. Completamente. Los botes que pongamos. Vamos. Bueno. A ver si con esta agua. La cubre toda. Pues falta un poco. Acordaros. De muy importante. Que cubra. Vuestros botes. Si los hacéis grandes. Yo cuando hacía. Muchos botes de golpe. Los hacía grandes. Claro. Un bote así. En la olla. No puedes cubrirlo. Pues ponía una olla. De esas antiguas. De color granate. De esas grandes. De cuando. Se juntaba toda la familia. En los campos. Y hacían un puchero. Con leña. Y entonces. Aprovechaba. Y hacía. Veinte botes. Y ya ponía grandes. Y ponía la olla esa. Que tardaba un montón. En nervir. Pero claro. Eran quince. Veinte botes. De golpe. Pero ahora vamos a hacer. Tres botes. La vamos a poner. En una olla más pequeña. Y yo creo que con esta agua. Ya cubrimos. Exactamente. Vale. Hemos cubierto nuestros botes. Con agua. Y ahora los vamos a poner. Al fuego. Y que vamos a hacer. Con esto en el fuego. Pues cuando hierva el agua. Hay que estar. Al tanto. Cuando haga ya burbujas. Que vaya a hervir. Miráis el reloj. Y los dejáis. Veinte minutos. Veinte minutos. Hirviendo. Y ya tenemos. Nuestro bote de conserva. Cuando. Enfríe un poquito el agua. O si queréis. Con. Con un. Con esto mismo. Lo saco yo. Saco el bote. Con un trapo mojadito. Lo cojo a la tapa de él. Y la saco. Y si no. Os esperáis. Que el agua. Este más fría. Y luego ya tendremos. Nuestra conserva. Entonces. Os voy a resumir. Primero. Tomates. Que sean. De buena calidad. Segundo. Escaldarlos. Con agua hirviendo. Veinte. Treinta segundos. Ir haciéndolo por tandas. Pelar el tomate. Y reservarlo. Cuando ya tenéis. Los tomates pelados. Los partís. En dos. En tres. En lo que queráis vosotros. Le sacáis. El corazón duro. Y la pulpa. Las semillas. Las dejáis. Si queréis. En un cuenco aparte. Para hacer luego. El zumo. Para colarlo. Y hacer un zumo de tomate. Espectacular. Y una vez. Que tenéis ya. Los tomates limpios. Metedlos en el bote. Apretáis. Para quitarle el aire. ¿Vale? Que se quede todo compactito. Que hay tomates. Que tienen muchísimo caldo. Agua. Le apretáis. Y lo vais quitando. Cuando ya tenemos nuestro bote. Le echamos un poquito de sal. Tapamos. Y a una olla. Al baño María. ¿Vale? Que ya os acordáis. Que no es bañarse con la María. Al baño María. Cuando empieza a hervir. Veinte minutos. Se retiran. Y se guardan. Para cuando queráis. Así es que ya sabéis. Que la semana que viene. Con esta conserva. Haremos una ensalada. Para este verano. Que la conoceréis. La mayoría de gente. Una ensalada murciana. Fácil. Apetitosa ahora. Con el calor. Y saludable. Que es lo principal. Saludable. Y nada más. Espero que os haya gustado. Si hacéis la conserva de otra manera. Dejármelo en la caja de comentarios. Que me gustaría saberlo. Bueno. Suscribiros si queréis. Que ya sé que cuesta. Cuesta. Suscribirse. Y para eso. Que es gratis. Pero bueno. Tampoco voy a obligar a nadie. A que se suscriba. La gente que. Que empatice. Con. Con el trabajo. Que es hacer. Los tutoriales. Y todo. Aunque los hago con mucho cariño. Pues. Que se suscriba. Y que me dé. Un like. Y colorín colorado. Este tomate. Se ha acabado. Que paséis buen día. Chao.